Otra vez el uruguayo, otra vez una pelota parada, Toledo que la cambia de palo, saliendo del área chica está el uruguayo, Matías Aguirre Garay, ensaya la chilena, a pesar de que lo venían tomando de la camiseta, es efectiva, se mete junto al palo izquierdo de Campo Dónico, el pinche aumenta la ventaja, le gana 3 a 1 al dosibio en Mar del Plata.